Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo fue una destacada intelectual argentina con una profusa actividad como escritora, ensayista, traductora, editora y mecenas. Nació el 7 de abril de 1890 en el seno de una aristocrática familia que le facilitó una educación privilegiada. Publicó su primera obra, De Francesca a Beatrice, en 1924. Desde muy joven se involucró en diversas militancias, desde el feminismo al antifascismo. En 1936 fundó la Unión Argentina de Mujeres. En 1931 había creado la mítica revista y editorial Sur, que supo albergar una verdadera legión de las plumas más destacadas de las cuatro décadas de vida que tuvo el sello. Nombres como Jorge Luis Borges, Adolfo Bío y Cazares, Virginia Woolf, Silvina Ocampo, T.E. Lorenz, Alejandra Pizarnik, Vladimir Nabokov, Yukio Mishima, José Bianco, Martín Heidegger y André Malraux, son algunas de las grandes figuras literarias convocadas por el carisma, la agudeza y los recursos de Victoria Ocampo. Fue también la anfitriona de figuras como Rabindanath Tagore, Albert Camin e Indira Gandhi. Tuvo una intensa militancia antiperonista. Distinguida por numerosas instituciones culturales y académicas de todo el mundo, fue la primera mujer en integrar la Academia Argentina de Letras. Victoria Ocampo falleció en Bécar el 27 de enero de 1979.